vídeo plataforma y radio box 103.3 fm presentan desde la capital con la opinión de hola qué tal cómo están todos ustedes un saludo afectuoso en este miércoles aquí desde nuestra ciudad capital de morelia sigue la polémica o las consecuencias digamos muy debatibles de lo que se ha venido ventilando en las últimas horas respecto al pues número tan importante de personal sindicalizado que hay en la secretaría de salud que pues ha entrado allí por cuestiones de componendas de negociación de influencia de familiares de líderes sindicales de funcionarios de la dependencia en fin lo que está saliendo a la luz no hay que escandalizar nos hay que hay que cuestionarlo por supuesto pero hay que actuar en consecuencia eso es lo importante a ver se nos dice ayer que no sólo guadalupe pichardo sino prácticamente todos los líderes sindicales porque ahí hay ocho sindicatos todos han metido a sus a su prole a su palentera a su parentela a la nómina de la secretaría de salud y lo creo por supuesto pero aseguran que también los funcionarios durante muchos años han hecho lo mismo y también por supuesto es creíble a el grado tal que hoy del total de trabajadores de la secretaria de salud que son más menos siete mil aproximadamente resulta que el 54 por ciento es decir más de tres mil quinientos han entrado no por merecimientos no por perfil profesional no por una gran capacidad experiencia en estas en el campo de la salud no han entrado más de tres mil quinientos porque los líderes sindicales los meten en las negociaciones porque los funcionarios de la dependencia también los incorporan es decir es una situación verdaderamente escandalosa pero hay que actuar qué es lo que tiene que hacerse hoy me parece a mí bueno esto es tajante uno por supuesto poner ya un alto definitivo a esta situación y dos generar una política de estado aquí en la cual esto sirva como un paradigma como un antecedente de lo que ya no debe de hacerse y a partir de ahora fijar una política repito en la cual si se necesita una plaza si se necesita porque hoy está claro que lo que sobran ahí es personal difícilmente se van a necesitar más trabajadores en la secretaria de salud pero si llegara a necesitarse esa plaza tendría que cubrirse en función o como resultado de una de un concurso de oposición es decir se hace una convocatoria y se dice bueno a ver por ejemplo en el hospital civil de uruapan hace falta un médico radiólogo se le va a pagar 15 mil pesos al mes estas son las condiciones los interesados manden su currículum y públicamente se nos dice bueno a ver cinco médicos radiólogos se presentaron para responder a esta o como solicitantes de esta plaza se le asignó a fulano porque es el que más experiencia tiene porque es el que mejor preparación tiene tiene una especialidad tiene una maestría tiene x bueno eso ya cambia las cosas así no que todo por abajo del agua todo de manera corrupta todo de manera chueca tiene que esto servir para poner un límite un alto y ahora empezar con una nueva política y esto en todo caso que sea no sólo para la secretaria de salud una política en ese sentido de incorporación de personal que rija en toda la estructura de poder de michoacán eso sería muy sano ojalá realmente haya la decisión de las autoridades al más alto nivel de obrar y consecuencia y que este escándalo de corrupción en la secretaria de salud no quede sólo en un en gritos y sombrerazos sino que realmente se sirva para que se corrijan estas deficiencias y para que en adelante no vuelvan a ocurrir estas desviaciones que son verdaderas inmoralidades en la mayor parte de los casos veremos y pues esta decisión y lo seguiremos comentando con todos ustedes cuanto buen miércoles desde la capital con la opinión de radio box 103.3 fm y videa plataforma